Biblioteca UGB presenta a la comunidad universitaria Biblioteca Virtual de la Editorial Pearson. A continuación les presentaremos el uso de la biblioteca y su acceso desde nuestro catálogo biblioteca.ugb.edu.sb Digita tu usuario y contraseña. Ingresa al menú seleccionando la opción base de datos. Selecciona Biblioteca Virtual Pearson. Explora la búsqueda. La puedes realizar por título o por autor. Clic sobre consultar en línea. Dentro del libro encontrarás tabla de contenido, marcar, hacer referencias, copiar URL, entre otras. Cierra la pestaña que abriste y finaliza sesión dentro del sistema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!